Vía 40 Express promueve acciones en prego de la conservación del medio ambiente. En esta ocasión, en compañía de sus colaboradores, celebró el Día Mundial del Medio Ambiente promovido por Vinci, uno de sus accionistas. Para Vía 40 Express y sus socios con concreto y Vinci Highways, el medio ambiente, el cuidado y la preservación de la naturaleza son ejes estructurales dentro de nuestros objetivos como empresa. Por eso, dentro de nuestra ambición ambiental, hemos definido tres ejes. El primero es la transición climática. Queremos realizar todas las acciones que nos sean posibles para disminuir nuestra huella de carbono. El objetivo es disminuir por lo menos el 50% para el 2030 y llegar a ser carbono neutro para el 2050. El segundo eje de nuestra ambición ambiental es la economía circular. En la economía circular queremos que los residuos que estamos generando se vuelvan a utilizar. Por eso, estamos realizando varias actividades de reciclaje, de reutilización, de dotación. El tercer eje de nuestra ambición ambiental en Vía 40 Express es el cuidado y preservación del agua y de la biodiversidad. Para el agua, hacemos reacciones como, por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua residual, donde el 100% del agua que utilizamos en tres de nuestras cuatro sedes la tratamos, devolviendo a la naturaleza un agua menos contaminada. Por otro lado, en términos de biodiversidad, hacemos actividades como la de hoy de avistamiento de aves para preservar la biodiversidad presente en el área de influencia de nuestro proyecto y también para motivar a todos nuestros colaboradores y stakeholders a que nos ayuden a preservar estas especies, tanto de fauna como de flora, que tenemos en el área de influencia de nuestro proyecto. Bueno, Piscilago lleva 38 años trabajando dentro de este bosque secotropical y el parque se ha dedicado desde ese tiempo a proteger tanto a las especies de flora y fauna que se encuentran aquí en este bosque. Y cuando uno visita el parque puede tener contacto y ver de cerca estas especies y valorarlas mucho más. Y este tipo de actividades como la que hicimos el día de hoy de avistamiento de aves generan esa conexión entre los trabajadores de vía 40. La idea es que estuvieran aquí en el parque y pudieran vivir la experiencia de cerca, poder observar las aves, poder diferenciar una de otra, poder saber cuál es la función que tiene cada una en el ecosistema. Eso genera como una mayor sensibilización, una mayor conexión y hace que todos estos trabajos de educación tengan fruto ya que se genera esa conciencia de conservación y de protección de nuestras especies. Las empresas juegan un papel fundamental en la manera como el país apropia el conocimiento sobre biodiversidad y además contribuyen enormemente a los procesos de sostenibilidad y conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad en el país. La participación de vía 40 express es muy importante debido a que está inserta en el territorio atravesando muchos ecosistemas. Recordemos que estamos en una región de bosque seco tropical, uno de los últimos relictos de uno de los ecosistemas más amenazados del país. Las acciones que desarrolla vía 40 express en términos de apropiación y conservación son realmente fundamentales para que el territorio y sus habitantes entiendan la importancia de la biodiversidad y no solamente la conserven, sino que también la usen sosteniblemente.